Muy bien chicos, estamos en un nuevo video de esta vez de Yoblogs y lo que vamos a hacer es dibujar palo. Tengo un callito de velocidad, así que lo que vamos a hacer es manejarlo. A ver, vamos a velocidad 5, 6 y seguramente aquí tendría que haber dibujado... Ay no, pero yo sé, ya me caí, ya empezamos mal. Pero vamos a hacer esto, antes de subirnos al callito, vamos a venir por aquí y vamos a hacernos un puentecito. Perfecto, ahora ya sí, podemos tomar el callito y avanzar. Perfecto muchachos, ok, con cuidado. Ay, tiene demasiada velocidad este callito, muy bien. Ahora, nuevo callito de velocidad. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ay, creo que algo va a salir mal de este puente, pero no va a ser nada. Vamos a subir por aquí, perfecto, perfecto. Ay, tiene demasiada velocidad. Ay, pero no le pasa nada, ¿cierto? Porque estamos en un callito. No se me había ocurrido, la verdad. No se me había ocurrido, porque es que el carrito no le hace daño, estando aquí. Pero a mí sí. Ay, pero ahí sí. Ahí sí que lo necesita. Ok, vamos a avanzar de a poquito, entonces. Listo. Velocidad 3. Es muy buena velocidad para poder avanzar y prepararme para la parte que viene. Ahí está. Perfecto. Vamos avanzando. Ay, 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 ay. Lo pude hacer rápido porque tengo demasiada velocidad. Vamos a bajar un poco. Ahí está. Ya no tengo más para dibujar. Ya no tengo más para dibujar. No, P.J.6. No, P.J.6. Me quedé sin... Con que dibujar. ¿Cómo voy a todo? Limpiamos. A ver, tengo que ir limpiando de a poquito, porque si no, no lo voy a poder lograr. A ver, vamos avanzando así. De poquito a poquito. Ahí está. Le damos un poquito más. Mira, lo voy a limpiar. Ahí está. Perfecto. Lo limpiamos. Lo avanzamos un poco más. Vamos por aquí. Vamos. Vamos. Perfecto. Voy aquí. Limpiamos. Ahí está. Perfecto. Limpiamos. Y llegamos al destino muy bien. Esto fue súper fácil. A ver, ¿qué es esto? Esto es un láser que quema. No sé qué hay que hacer aquí, pero... Vamos a hacer esto. Vamos a... Correr por aquí. Ah, me llené esto. ¿Y tengo que quema de eso? Parece que eso era lo que tenía que hacer. No me habría dado la cuenta. ¿Qué es lo que tengo que quemar aquí? A ver. ¿Qué es lo que tengo que quemar? Ahí. Pues con la goma lo puedo hacer. Eso está muy bueno, ¿no? Mira, 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 mira. Sin necesidad de dibujar nada, lo puedo hacer con la goma. Muy bien. A ver, si vamos avanzando. ¿Hasta dónde tenemos que ir? Hasta aquí. Uy. Pues no se ve. No hay. A ver. ¿Qué pasa si hago algo así? ¿Se cae? Uy. ¿Llegó? 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 Muy bien. Creo que hicimos un poco de trampa en este nivel, pero no pasa nada. Es muy serio porque pudimos avancear igual. Así que vamos a seguir. A ver. Creo que aquí hay que tener cuidado de no quemar el piso. Así que por las dudas dibujamos algo aquí. Perfecto. A ver. A ver. Les dije que se iba a quemar el piso. Ahí está. Perfecto. Y ahora podemos venir por aquí. Y perfecto. Muy bien. A ver, siguiente. Subimos. Bajamos. ¿Y a dónde hay que ir? Aquí. ¿Tiene que llegar hasta aquí? Oye. Está muy difícil. A ver. ¿Cómo lo podemos lograr? A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa si yo hago esto? Y yo hago esto. Y yo hago esto. Y ahora yo hago... Esto. Soy muy entallejante de almorzaja. Lo podemos conseguir muy fuerte. Fácilmente. A ver. Por aquí. Esto es tan fácil como... Tratar de lograrlo en un momento específico. Ahí está. Perfecto. Muy fácil. Muy fácil. Ahora hacemos esto. Ah. Oh oh. Lo empujé. Lo que tenía planeado hacer. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahora solo tengo que hacer que se queme. A ver. Solo tengo que hacer que se queme. Y se haga... Y se haga... De algo, algo así. Vamos a ver si con algo de ese estilo se logro. A ver. Vamos por aquí. No. No se logro yo. A ver. Esto está más difícil. ¿Cómo hago para qué? A ver si con esto se llega. Lo dejamos así un diatito. Y ahora ya seguimos. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no sé qué más. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer? A ver. Borrar. Voy a mostrar. Creo que el secreto va a estar en dejar los que no pasen. Pero haciéndome pasar a mí. Así. Y ahora voy a mostrar. No. No quería voy a... Ah, no pedí ese. Me maté. Me he matado muchas veces. Y ahora voy a mostrar aquí. Hacemos un pantecito por aquí. Voy a mostrar. Y lentamente. No, eso está muy arriba. Ahí está. Perfecto. Ahora, volvemos este. Volvemos un poquito. No pese a nadie. Avanzamos. Ahí va. Volvemos otro poquito. Dejamos que pasen. Y lo hicimos por aquí. No. No pese a él. No pese a él. Sabía que no debería ser ya eso. No pese a él. A ver. Vamos a hacer esto por aquí. Así. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado hacemos esto. A ver si logramos soltar. No pese a él. A ver. Hay que hacerlo de vuelta. Hay que hacerlo de vuelta. Vamos a subir. Una vez que subimos. Se movió a esto. Hacemos así. Perfecto. Ahí no me toca de pura suerte. No. Sí me toca. No tengo que hacerlo tan alborso. A ver. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahí. Ahí. Quédate ahí. Voy a hacer hasta otro puente allí va. No. La limpié. Ay muchachos. No pese a él. No puede ser tan difícil. Ya casi lo tenía. Ahí está. Y ahora volvamos aquí. Perfecto. Avanzamos. Ahora volvamos aquí. Perfecto. Ahora hacemos así. Una pese. Así. Perfecto. Y ahora. Así. Perfecto. Ahí. Volvamos aquí. Podemos volvamos un poquito de esto. Perfecto. Avanzamos. Limpiamos aquí. Ahora cuando pase esto. Mira. Le ponemos un poquito así. Perfecto. Con esto ya tenemos más que suficiente. Volvamos. Y avanzamos hasta aquí. Perfecto. Y ahora lo único que debemos hacer. Es tan simple como eso. Si quieres lo toquen. Miren. Ya se quemó. Perfecto. Avanzamos. Impecable. Quedamos esa bomba. Seguimos avanzando. Y parece que va a haber muchas bombas. Ahí está. Las adivinamos. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Oh oh. Cae una bomba gigante. No pasa nada. Las esquivamos así. Millón. Ahí está. Ay. Explotó igual. Oh oh. Eso no lo sabía. Uy. Ahí está. Nos protegemos rápidamente de la bomba. Muy bien. Seguimos avanzando. Aquí hay que tener mucho cuidado. No pasa nada. A ver. Soltamos. Ah. No, pero yo sí. Voy a avanzar a caballar. A ver. ¿Dónde está el corte? Perfecto. Ay. ¿Dónde está el corte? Vamos. Yupio. 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 Ah. Y lo podemos escribir muy bien. Y a veces. Ay. Todo corto. Ok. Vamos. 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 Yupio. Perfecto. Vamos. Yupio. Perfecto. Vamos. Yupio. Yupio. Ahí está Menos mal No, pero ese me lo esquiva Vamos rápido, rápido, rápido Uy, casi me dispara Y este va a ser el último Que vamos a hacer por el día de hoy Mucha sed Que parece que tenemos que ponernos Cuerpo a tierra, fuego Vámonos Así que no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como estos Adiós